Hola gente, que tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estoy en otro video de Last Day Hoy vamos a tener un video muy especial de Last Day, no voy a adelantarles más porque bueno, ya habrán visto en el título del video de que va un poquillo Así que no me enrollo más, les doy gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias por darle like, gracias por apoyar a este pequeño canal y les dejo con el video, chao Hola gente, que tal? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro video de Last Day Y lo primero que quería hacer en el video de hoy, porque por cierto, tengo que recordarles, que no lo dije en el último video Que es que tenemos un chat para jugadores en Discord, que ya se han unido algunos de ustedes y estamos ahí pues compartiendo ideas y consejos, sobre todo consejos para este juego Pero pueden ser para otro juego, no solamente tiene que ser en Last Day, vale? Y bueno, pues uno de ellos me ha dicho que, bueno uno de ustedes directamente, que junte a los perros, vale? Aquí los tengo a los tres, porque se acuerdan que mi intención era tener un, creo que se llama amigo fiel o algo así Y sinceramente, pues no me acuerdo como era, vale? Me supongo que tengo que poner al macho y tengo dos hembras, vale? Esta por ejemplo, tiene este rango y esta tiene el mismo que yo, vale? Lo primero que tengo que hacer es enterarme de como va esta movida, vale? Todos los rasgos A ver, yo tengo uno de compañero y otro, bueno, dos de compañero, perdón, y uno de prudente, que como pueden ver los dos son comunes, vale? Luego está el rango 2, que se supone que me va a salir o rango 2 o rango 3, vale? Rango 2 me puede salir compañero, prudente otra vez, buen provisto, sabueso y sustentador, vale? Y el rango 3, que es el que nos interesa, que en realidad nos interesa, a ver, ah no, perdona, perdona, que estaré el 4, el amigo fiel Ah no, mi amigo leal se llama, vale, guau Va a ser difícil, pero bueno, pasa nada Lo único que me da coraje de todo esto es que al parecer una vez que los cruce, pierdo a esos dos perros Pero bueno, pasa nada, porque me ha dicho que cojo y puedo encontrar perritos en el comerciante, que quise saber cómo, porque yo he ido y no lo he visto Y en lo del avión, vale, pues nada, nos arrengamos Vamos a poner a dos distintos No vamos a poder dar rasgos, rasgos, porque no nos interesa, vale? Creo que no podemos decir nada, las cosas tendrán un cachorro, pero sus proyectores se marcharán Bueno, adiós Pipo, adiós Kiara, les quiero mucho A ver que sale de aquí Ay, me estaba a plazo Ay, que bonito A ver, que podemos coger Ah, no nos deja elegir, se la deja de puta Molly, Alaska, Bella, venga, Bella, Bella Envía la caja de perro Vale Ay, aquí lo tenemos Hola Mi cachorrito más mono Vale 24 horas, o sea, un día entero Para que esté bello Pues esto, esta Yo creo que es esta, pero bueno Pues eso Bueno, no pasa nada No pasa nada Yo creo que son iguales Fíjense Ah, yo creo que no va a salir igual Bueno, no pasa nada Vamos a buscar comida, gente Bueno, y a comer yo también Porque al parecer Necesito comer Tiene aquí comida Y aprovechado 98 Y necesito agua Ah, ah, sí tengo Cerejil Vale Y justo aquí ¿Qué no era? Aquí Aquí Todavía Vale Pues gente Nos vamos a buscar comida Nos vamos en busca de alimentos Para nuestros queridos perritos Bueno, ya para uno En concreto Vale El pollo Da 5 horas Entonces me gustaría ir a un sitio En el que hubieran los pavitos estos Pero exactamente no recuerdo ¿Dónde estaban los pavos? Ah, en las arboledas Creo Sí En la verdad Los pinos estos y tal Vale A ver Aquí Hombre Yo creo que miría esta Que es más fácil Y solo está A 15 de energía Así que si pasa algo Podemos volver Vale Entramos A ver qué tal Gente Bueno, por lo menos tenemos un cachorrito cruzado A ver qué nos sale Y si nos da tiempo Pues que no creo que nos da tiempo No tiempo No da energía Que nos hablar Para conseguir Otro cachorro A ver Uh, uh Ah, no les dije Que he estado farmeando Vale Y me ha pasado de todo Me he encontrado un pro player Que casi me Me aniquila Voy a coger esto Por si acaso No nos haga falta Y este Healy Nos mate Bueno En realidad En teoría Me interesa más Tú que él Vale Ya sé que me dijeron Mátale por la espalda Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Pero me interesa este Vale Aquí no hay pavitos Creo que tiene que ser Ah, un lobo También me da carne Toma ya Esto sé que son Por hora Vale Lo de Los filetes Vamos a llamar filetes de carne Son horas Entonces no me va a dar Para tanto Pero pasa nada Uy Me he motivado Me he motivado un poco Vale, pero aquí había uno Uy, se me ha ido Aquí está Aquí está el señor Llamémosle Ciervillo Porque el ciervito Tampoco De tanto Pobrecito Me da penita Ya lo saben Bueno, tenemos aquí Tres horas Ya se me ha ido Hijo putis A ver qué nos da esto Y aquí ya que estamos Pues vamos a A parmear un poquillo ¿No? Porque tampoco Estamos tan Giris Ah, mire qué bien Todo sea bienvenido Gente Estamos a full de cajas Por cierto No sé si lo había dicho Estamos a full de cajas Y ya no nos caben más Pero bueno A ver cómo nos ha apañado Jesús Pero esto qué es Esto qué es Un enjambre Esto es un enjambre Gente Madre mía Madre mía Madre mía Viene todo Esto de aquí es un zombie Es que lo de arriba Es un lobo Que me interesa bastante Porque tiene carne Más que nada Eso y porque el cabrón Tela Ahí viene otro Venga, ven aquí Ven aquí anda Pesadilla Que es un pesadilla Humana, vale Tenemos cuatro horitas Porque sé que podía Secarla para mí Pero es que como De momento aquí No encuentro nada Que me dé O sea, ningún otro Ningún pavo Que al final Es lo que me interesa Vamos a ir aquí A ver si encuentro Otro siervo Otro siervo no Pero en una caja sí Joder Su abuela Bien de cosas Bien de cosas No bien de gente Vale, ayer Desbloqueé una habilidad Que era que si estaba así No me podían Hacer nada Pero Tío Dios, es que está Repleto de cosas Es que es jugármela demasiado Yo que ahora vengo A la baja a buscar carne Pues me dirás Me dirás tú Ay, que te encontré Bueno, espérate Voy a meter a este De aquí primero A ver qué es Es que me da Un poquito de miedo No, no es Es un zombie solamente Vamos a acercarnos Vamos a Botear esto un poco A ver qué nos dan Vale Mierdecilla Para no variar Pero bueno A ver si es un lobito Tío, no da un poco más de carne No, un zombie Mierda mierda Vale Oye, por lo menos Mira Experiencia que nos llevamos ¿Saben? Es que quiero coger eso de ahí Pero nada A ver si encuentro El siervo Aquí está El cervatillo Este Ay, hijo puta No, si tonto no es Bueno, pues nada Me voy a otro sitio Dado que aquí Pues solamente hay siervos Y los siervos Solo me dan filete Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Bueno, pues Con la cuarentena Está famosa Que tampoco voy a sacar mucho El tema Porque pienso que ya Con los informativos Con la prensa Con todo Ya es suficiente Para amargarnos No quiero estar tampoco Torturando aquí a la gente Que para eso Es un entretenimiento esto Pero Nada Decirles que Que mientras estamos en cuarentena Pues Les recomiendo la playlist Bueno, hay dos Playlists De De las de Y está La de todos los capítulos Que yo cada capítulo que subo Capítulo que meto Y luego está La de los mejores vídeos O momentos más destacados De las de Y que también la pueden ver Y es muy recomendable Así que muchas gracias Porque sé que ha subido El aviso Así que muchas gracias Por la gente Que la está apoyando Y porque También somos nuevos En Instagram Ojo Y aquí hay un tío Ojo Que esperemos Que no sea Un frenético De estos Un frenético No, ¿cómo se llama? Aplastados Esos hondos No, no son Un aplastados hondos Ni nada de eso Pero bueno Oh Joder Aquí que son Quita Quita Vale Aquí puede que sí Ahí Ay Dijo puta No, no No, no No, no Me mata 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 No, no me mata No me mata No me mata Es que me pongo muy nerviosa Porque vamos Me encanta Porque tiene que estar Hasta la derecha De mi ya En plan No te va a matar Romy No te va a matar Y si no se me escapó El pavo Me cago en la madre Que lo parió Espérate Me va a curar Me va a curar Porque al final Bueno Voy a comer un poco De esto Madre mía Que como estaba Que estaba contándoles Antes de entrar aquí Que es que He estado farmeando Y me vino un pro player Que sí que no es un pro player Pero bueno Ya me entienden Cuando me refiero a pro player Madre mía Tuve que salir corriendo Porque vino Un zombie Otro por detrás Y yo Ven aquí Ven aquí Que tú sí me gustas Eso no me gusta Que lo haga Bueno Cinco horitas No está nada mal Ni bien tampoco Vamos a coger de esto Y nos la vamos a comer Ya para curarnos A ver Que hay por aquí Jolín Había un pavo Tío Que nos interesa El puto pavo Y ha desaparecido El cabro Se ha ido Ustedes lo miran ¿Verdad? No estoy yo loca Mírala aquí Mírala aquí Que bonito Vas a venir conmigo A la A tomar por culo Hombre Ya tenemos ya Cinco horas Y cinco horas Porque se lo pienso Dar todo Quiero coger esto Vamos a ver Que hay aquí Y nos vamos gente Porque yo creo Que con lo que hay aquí Ya llenamos la mochila Y tampoco Vamos a estar entreteniendo Mucho Ah Llegamos la mochila Así No Pero bueno No pasa nada Yo puedo formar En otro momento Y lo único que quiero Es intentar subirlo Que es verdad Que no lo voy a subir Ahora mismo En el vídeo Me supongo Es que si tuviera monedas Sería Lo imprescindible Para mí ahora mismo Monedas Pero Creo que me las gasté Una vez Y ya no he vuelto A tener más No sé cómo se consigue Sinceramente Ah mira aquí está Este hombre Pero no vamos a ir Podríamos ir Son treinta Y a esta casa Vamos a ir A ver qué quiere Y si me interesa Es que me dijeron Que aquí en el comerciante Podía haber cachorros Pero ¿Qué significa? Que me los dan En plan Tal Ah Que es que No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Bueno Voy a entrar A ver qué quiere Que a lo mejor Y todo lo que llevo encima Quiere algo No lo sé No sabemos Siempre que voy Voy con la mano pasilla Madre mía Vaya comerciante este Que voy con la mano pasilla Venga Dame tú Que yo no tengo nada Pero bueno Madre mía Ya empieza ya Romy A irse de la olla A ver Uy Se me atrapa un poquillo Aquí tenemos a este hombre Vale Joder No tenemos nada Lo que quiere Bueno De esto No sé De esto Esto Y esto Sí Vale Venga 10 5 10 5 Yo me acuerdo Pues vengo detrás de cámaras Porque ya No tengo más energía Para esto Vale Los perritos Yo quisiera saber Cómo van a los perritos Este tío Tiene que tener perritos En alguna parte Sí 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 Ustedes me dijeron Que este tío Tiene perritos Y yo quiero saber Dónde los tiene Dónde los tiene Bueno No pasa nada Tú No te muevas de aquí Que ahora vengo Que voy a mi casa Suelto las cosas estas Y traigo 10 bloques 10 de Madera Bueno Madera Tabla de madera 5 de Aquello de lingotes de hierro Y 5 de tela marrón Yo le pongo el nombre Que me da la gana Yo no miro Ni cómo se llama Yo soy así A la hora me he sentado Un evento Dios mío Mira que estás A tomar vientos Tío 26 A lo mejor Después voy Es que ahora Voy a ir Con esto lleno Y no No es plan No es plan Para eso Bueno Voy a entrar Voy a dejar las cosas Voy a llegar A lo mejor Y tome energía Para ir ahora No lo sé 27 Puede Puede que sí Puede que Antes de terminar el vídeo Vayamos Y cojamos lo que hay Y luego yo dejo el vídeo Voy caminando Voy a la casa Con las cosas Y En caso de que consiga Que el comerciante me dé una caja La abrimos en el próximo vídeo Vale ¿Qué les parece? Bien Ah ¿Todo tenemos dos de estos? Vaya mierda Necesitábamos cinco Yo voy dejando así Esta es mi teoría Ahora mismo Porque me tengo todo lleno Voy dejando Ah mira Veinte de estos No Nos pedí a diez Yo tengo veinte Bueno tengo más Que en realidad Creo que me hacen falta Para lo otro Para la granja Pero igual Yo voy aquí Cogiendo Soltando Vale Dejamos aquí No Esto es lo bueno De tenerlo todo a tope A tope en el sentido De que tengo Todos los huecos llenos Vale Y vale Perfecto ¿Me dejó justo o qué quería? La carne Para ellos Sé que la podría guardar Para mí Pero es que ahora Me urge más que nunca Que mi querido perrito Pues Coma Quince horas Bueno Quince No está mal Vale Ay que lindo Ay que más mono No me deja Vale Claro Tiene que crecer primero Mira lo que mono Bueno Vamos a ver De armas No porque Aunque usted me ha dicho No vayas con pistola Es verdad No vayas con pistola Es demasiado Esto cuánto quita Catorce Pero me voy a llevar esto Porque si se dan cuenta Ya no tengo Nada Aquí voy a dejar esta Y me llevo esto Que en verdad Esto no quita nada de daño Que esto no tiene nada de daño Rami por Dios De verdad Parece nueva A ver Voy a centrarme un poquito A ver que puedo coger aquí Quiero guardarme las tochas Para cuando vaya a sitios guays Aquí abrí ¿Verdad? Vale No Quita Aquí que tengo más armas Jolín Es que esta por ejemplo Quita un montón Esta ya la guardaría Pero de cajón Vamos Va a llevar esta Por tener algo Pero no es la que más ilusión Me hace llevarme Ay perrito Qué mono Bueno nos vamos Vamos a ver Qué nos espera En el cargamento este Que nos ha caído del cielo Que es ayuda humanitaria Y nada La cogemos Y aquí lo dejaría Porque ya para volver Tendría que volver caminando Porque no nos queda Energía Vale Vamos a ver 15 Pues a lo mejor No, no No me da Si es 15 para arriba Es 15 para abajo No toda la vida de Dios Romina Vale Vamos a entrar Vamos a ver Vamos a ver Lo bueno Lo bueno es que me puse Otra arma En el otro bolsillo Porque así Cuando esta se me rompa Que se me romperá De nada De un golpe Pues Tengo la otra Que menos Vale Ya hay uno Y ya Porque sé que el cargamento Suele estar por aquí Por el lado rápido Vale Y ahora voy aquí Y esta lo pongo aquí Esta no quita Gran cosa Pero Es porque Sí Ay mira Podría coger carne Que dices Que dices Que dices Que dices No, 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 no Vamos a hacer una cosa Mejor todavía Vamos a dar toda la vuelta Aunque a ustedes Les parezca Un coñazo Pero es que No No me has traído Armas para ese tío Siempre me pasa lo mismo Y yo sé que lo hago Y es que me juego Lo que quieran A que Estará ahí El cargamento ¿Verdad? No, no Gilipollas Quítate No Bueno Creo que me lo cargo Toma ya Y hasta de nivel He subido Fíjate Madre mía Madre mía A ver Haces un 1% menos de ruido Al romper paredes Soportas un circuito mejor Las luces que te ralentizan Y tu probabilidad De obtener un cachorro De rango alto Al criar Aumenta un 1% Obviamente Este Tío Ahí está ¡Hala! Tenemos Bunker alfa Tarjeta ¿Hala? ¿Y eso? A ver Vamos a ir despacito Gente Porque creo que es por aquí Donde puede estar El cargamento Que no les extrañe Que no les extrañe Que está por aquí Míralo aquí ¡Hala! Ahí viene otro No me preguntan Que por qué voy con esta katana ¿En serio? A ver Si el ciervo bonito No Me delata Que no es la primera vez Que me delatan Vale Perfecto 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 Vale Nos podemos ir A tomar por culo Adiós Que te den Adiós Que te den ¡Hala! Perfecto Gente Perfecto Madre mía Madre mía Si es que nos han dado Hasta otra nueva arma O sea Hemos tenido una suerte Una suerte Ahora gente Me he dado cuenta De que puedo Con los gordos Con un arma O sea No me hace falta ya Un arma de fuego Se han dado cuenta Que al principio Yo iba con una cojonada Y ahora me he dado cuenta Que puedo Con dos a la vez No ¡Ay! ¡Un avión! ¡35! ¿Cuánto tengo de espacio? ¡Guau! ¿Qué hacemos gente? ¿Nos arriesgamos? Nos arriesgamos Nos arriesgamos Pues sí Porque ahí puede estar El cachorro No sé No sé No sé 16 minutos Yo me iría caminando A ver qué pasa Y ya después Les contaré Porque no creo Ah No me voy a caminar ¿Por qué no me voy a caminar? Porque está muy lejos Claro Vale No pasa nada No pasa nada Gente No pasa nada Porque Mejor para nosotros Así podemos venir aquí Tranquilitos Ya lo dejo caminando Vale Voy a dejar las cosas Voy a irme Al Es que son 15 minutos No me pasa nada Voy a irme al comerciante Y Lo que me dé A ver si puedo tener Todo lo que me pedía Si me da la caja No la voy a abrir A esta vez Si no la abro Y no se me olvida Y en el próximo vídeo La abriré Y nos iremos Pues a otro sitio Que nos digan Vale Así vamos pasando Poco a poco Y a ver si ya podemos Tener el cachorrito Ya que sea adulto Bueno pues Espero que les haya gustado Que le den like Que se unan al chat Del Discord Y así me dan más consejos De si somos más Que no olviden suscribirse Y que muchas gracias A todos los nuevos Que han venido Y a los que están Que sean bienvenidos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Gracias.